No soy yo, el que hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida, un lugar especial No soy yo, el que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia, gotas de cristal No soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro, que tú haces saltar Y que buscas cuando sientes ganas De un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de nada, dueño de nada No soy yo, el que siempre comparte tu vida Tus penas y risas y tu realidad No soy yo, el que pasa las noches en vela Cuando la tristeza perturba tu hogar No soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro, que tú haces saltar Y que buscas cuando sientes ganas Dueño de un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua